¡Hola! Hoy vamos a hacer una receta doble. Comenzamos con un pan chapata que tiene la particularidad de no necesitar amasado y terminamos con una tosta de bacalao y pimientos aprovechando el pan recién hecho. En primer lugar mezclamos la harina con la levadura, un poco de sal y el agua. Removemos hasta que quede todo integrado. Después tapamos con papel film y dejamos levar durante 18 horas en el horno en el que solamente hemos encendido la luz consiguiendo una temperatura de unos 26 grados. Al final de ese tiempo este es el aspecto que presenta la masa. Ahora la colocamos sobre papel de hornear previamente enharinado y le damos la forma. A continuación cubrimos la masa con un paño al que le hemos puesto un poco de harina y la dejamos levar otras dos horas en el horno. Finalmente damos la forma definitiva y hacemos unos cortes en la masa. Ahora la ponemos en la bandeja, la mojamos con agua con un pulverizador y la horneamos a 200 grados durante 60 minutos. Ahora vamos con la tosta de bacalao y pimientos que haremos con bacalao de salado y pimientos que horneamos a 180 grados durante 40 minutos. Después les quitamos la piel y los troceamos en tiras. A continuación los ponemos al fuego en una sartén con aceite, añadimos unos ajos laminados y los dejamos cocinando unos 10 minutos. Para preparar el bacalao lo introducimos en agua fría y cuando comience a hervir lo retiramos. Luego separamos las láminas y finalmente vamos a montar la tosta. Primero cortamos unas rebanadas de pan y luego las colocamos en el plato y añadimos los pimientos y el bacalao un chorrito de aceite la ramita de perejil y eso es todo ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Gracias!